Les enseñaré a hacer unos tiernos gnomos navideños. Utilizaré las tapas plásticas de bebidas energizantes que fácilmente encontramos y algunos materiales para decorar. Con la base de la tapa, marqué en tela color piel los círculos para hacer las manos, pies y nariz. Igualmente, en cartón marqué el círculo para cubrir la base. Uso para la barba un pedazo de pelpa de pelo largo. La corté de manera que la punta quede en el orillo de abajo y en la parte de arriba nos quede sobrando un centímetro. La pegué y lo que sobra arriba lo doblo para que sobre ese sobrante pueda pegar el gorro del gnomo. Un pedazo de cordón servirá para formar los brazos. Se pegan de este punto a este otro. Para el gorro hice a mano alzada un molde de forma irregular de aproximadamente 10 centímetros. Lo corté dos veces, lo cosí y lo rellené con algodón. En el orillo de la parte del frente, hice un corte pequeño en semicírculo para que el gorro quede bien ubicado. Lo pego iniciando con la parte posterior. Y después acomodo la parte delantera y pego. Aquí vemos cómo ha quedado vestido hasta el momento. El siguiente paso es pegar la nariz en toda la mitad entre el gorro y la barba. Los pies van en la base y se pegan haciendo línea con el comienzo y el final de la nariz. Se pega el dulce que llevará en las manos sobre el cordón. Luego pego la base de cartón. Y ahora decoro el gorro con varias estrellas. Ya se ve muy elegante. Pego un pedazo de millaré en el orillo del gorro por todo el contorno. Y miren, este es un detalle de cómo va quedando. Por último, pego las manitas alrededor del dulce. Y en muy poco tiempo, con pequeños pedazos de tela y algunos adornos, ayudamos al planeta reutilizando las tapas plásticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!